Y ahora, espero que no se vayan porque no voy a hacer mierda cuando empiece la batalla Esto es improvisación, mano arriba de toda la gente que no se cae en la canción Yo no voy a pisar la chica, suena el micrófono, pero nadie te escucha con esa voz de ratón Yo estaba dando gritos, voy a ganarle a estos cerebros de mosquito Mano arriba, yo me violo el teonema con el nitro Ustedes son las casas, pero yo soy los palacitos Mano, vamos a un show, llegan de curia, marina, quieren ir a granadas El grito contra mí, no pueden hacer nada Cara de ratón me dice mi camarada, con esos ojos pues pareces una iguana ¡Me las paga! Te pasa y se caga, te queda, eres arriba, pero la tienes toda preparada Así que no me digas nada, mejor mano arriba que de la aplastada De carrera, así te pasa encima No es lo que estoy aclarando porque yo tengo el contacto Quiero mano arriba, Dios que me apague, le lanzo jalcos Porque aquí yo salgo intacto Me estoy violando esos weones, me siento como el trauco Se siente como el trauco, este MC se siente como el trauco Pero no contra el asesino de la provincia de Arauco Hasta aquí se acuerda del asesino que siempre lo necesita No quiero que el trauco no sea clara Claro que vive el trauco, la embarazada y no dais la queda Pero no contra tengo habilidad y loco las cosas claras Y cállate pedazos de mamonas Que tú eres la pincolla y tú eres la llorona Yo no quiero que el trauco no sea clara como corresponde Es el Kaiser no se para como un hombre Habla de un trauco porque Es experto en acechar a las niñas en medio del bosque Es que este es un bosque, mira como todo el flow cuadra Mano arriba a todos que sacaban sus palabras Aquí tenemos al trauco y aquí al chupacabra Yo no soy chupacabra y sabe que lo complico Allí el chupacabra y este weón el supapico Ya estamos claros quién es el mejor del equipo Habla del mejor del equipo y del pico 27 años y mente de cabros chicos Como Blaine el pico Batallando así me ganaría hasta el niñito No me gusta el niñito No me gusta el teorema y te dispara el vicio de mi hijo No te lo estás diciendo que eres el mejor del equipo No te quiero dar un buen individuo para cabros chicos No te hablas de verdad para cabros chicos ¿Qué te pasó Teorema? ¿Te gustan los rubiesitos? Si yo tengo actitud no hables de niñito Que seguro que tiene más nivel que tú ¡Gracias!